Cuando nuestro cabello ya tiene cierto largo, es momento de darle un extra cuidado y no solo lavarlo con shampoo. Porque está más surpenso a quemarse, maltratarse, quebrarse e incluso caerse. Por eso, para saber cómo cuidar tu cabello largo, quédate conmigo durante todo este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión continuando con estos videos de la sección de cómo tener el cabello largo en esta ocasión. Un punto muy, muy importante dentro de toda esta gama de cuidado del cabello, o mejor dicho, dentro de toda esta gama de cabello largo, es el cuidado del cabello largo. Es muy importante porque no solamente es cuestión de dejarlo crecer a lo tonto, a lo wey, sino que también hay que cuidarlo. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video que te voy a decir cómo debes de cuidar. El 60% de lo más importante en el cuidado del cabello, sin duda alguna, es el shampoo. Y quizás cuando tenías el cabello corto, no le prestabas tanta atención a este pequeño y mínimo detalle. Porque pensabas que cualquier shampoo era suficiente, que no importaba cuál utilizabas, con que simplemente lo limpiara y lo dejara oliendo limpio, a bien, todo estaba perfecto. Pero cuando tienes el cabello largo, tu cabello gira en torno al shampoo que utilices. Por eso es muy importante que el shampoo que vayas a lavar tu cabello, aporte beneficios a él. Y no solamente lo seque o lo limpie, para que no lo haga ver maltratado, seco o dañado. O incluso muchas veces el mismo shampoo es el que te impide peinar tu cabello. Porque he utilizado varios shampoos que en lugar de aportar beneficios a él, pareciera que secan mi cabello. E incluso cuando quiero aplicar producto para peinar en mi cabello, me impide entrar en mi cabello porque está demasiado seco. Y hay veces que, no sé si les ha pasado a ustedes, que se queda como una plasta de producto o todo el producto en una sola parte de tu cabello. Mi recomendación siempre va a ser que utilices o busques un shampoo lo más orgánico posible. Entre menos químicos, mejor. Pero eso sí, incluso aunque sea un shampoo orgánico, tienen que adaptarse a tu tipo de cabello porque esa va a ser la gran diferencia. No porque sea un shampoo orgánico, quiere decir que va a ser bueno y aportar todos los beneficios y nutrientes que tu cabello necesita. Sino que debe de ser el que tú sientas mejor. Pero yo sé que en ocasiones se puede dificultar un poco encontrar un shampoo orgánico. Por eso, si te tengo que hacer una recomendación de algún shampoo que sea comercial, que puedas ir al supermercado en este momento y comprarlo, sin duda alguna es la gama de Hair and Shoulders. Es el mejor shampoo que es comercial que se ha adaptado a mi cabello. Y existen diferentes variantes de Hair and Shoulders dependiendo de tu tipo de cabello y la necesidad que tú tengas. Y no, esto no es un comercial. Simplemente es una recomendación honesta y sincera. Mía no me está patrocinando a Hair and Shoulders. Ojalá a Hair and Shoulders, call me. Pero es mi recomendación del mejor shampoo que me ha funcionado a mí hasta el momento. Pero como siempre te lo digo, esa es mi recomendación. Es lo que me ha funcionado a mí. Y te recomiendo a ti que pruebes diferentes shampoos de diferentes marcas, tanto orgánicos como no orgánicos. Entre más orgánicos, puedes mucho mejor. Pero así podrás saber probando diferentes shampoos cuál es el que mejor te queda a ti. Y hasta el momento he probado yo varios shampoos, tanto hombres, mujeres, orgánicos, no orgánicos. De todo y Hair and Shoulders y uno de Lush, que después les voy a decir, me ha funcionado perfecto para mi cabello. A este punto con tantos shampoos que he probado, creo que ya podría sacar mi propia línea de shampoo para cabello largo. ¿Ustedes qué opinan? Muchas personas recomiendan el uso de un acondicionador para suavizar el cabello. En este tema yo entro en un debate porque el suavizar tu cabello muchas veces cuando se suaviza además puede provocar caída. Pero como en todo, depende del acondicionador y de tu tipo de cabello. Prueba con todos los que te encuentres, con todo el tipo de acondicionador que puedas, hasta que encuentres el que mejor se adapte a ti. Que te guste cómo te deja el cabello y cómo no se cae. Incluso para mí, en lo personal, con el puro shampoo me es suficiente por mi tipo de cabello. Por eso es muy importante encontrar el shampoo adecuado, como te digo. Tu cabello largo gira en torno al shampoo. Entonces si encuentras un shampoo que te lo deja suave, manejable y acondicionado, perfecto. Otro punto de debate es el que dicen que no lo debes de lavar a diario. Hay un gran debate en personas que dicen que es bueno lavarlo todos los días, que no es bueno lavarlo todos los días. Y yo como ustedes, creía que era bueno no lavarlo todos los días. Aunque aquí entre nos, en el proceso de dejarlo crecer, el no lavarlo todos los días aporta muy buenos beneficios. Pero como en todo, depende de ti y de tu tipo de cabello. Si tu tipo de cabello es seco, sin duda alguna el no lavarlo todos los días aportará grandes beneficios a tu cabello. Si tu cabello es normal, el no lavarlo todos los días aportará beneficios a él y no perjudicará tu cabello. Puedes lavarlo cada tercer día sin ningún problema. Si eres de cabello mixto, puedes no lavar tu cabello dos días a la semana y no te pasará absolutamente nada malo. Y los aceites y nutrientes que genera tu cabello de forma natural se absorberán perfectamente y aportarán grandes beneficios. Pero es aquí donde entramos en el debate porque si tu eres de cabello graso, puedes no lavar tu cabello de uno a máximo dos días a la semana. Ya que al ser tu cabello muy grasoso y al no retirar esa grasa de tu cabello, podría provocarte caspa o que el exceso de aceites o grasa en tu cabello, pero haga que tu cabello se caiga. Y créanme que todo esto lo he ido aprendiendo con mi dermatóloga desde que tengo el cabello largo. Porque como les digo, yo como ustedes pensaba que lo mejor era no lavar tu cabello todos los días. Y empecé a tener problemas en mi cabello por no lavarlo todos los días y resultó que yo tengo el cabello mixto, con tendencia a grasa. Por eso yo máximo, máximo no lo lavo dos días a la semana y eso es máximo. Y como les digo, este tema de no lavar tu cabello todos los días es un debate para muchos. Porque para algunas personas el no lavar su cabello todos los días aporta grandes beneficios. Como por ejemplo, en el tipo de cabello seco es perfecto no lavarlo todos los días. Porque si lo estás lavando constantemente y lo estás secando. Pero por el otro lado, para otras personas el no lavarlo todos los días podría ser también un gran problema. En mi caso, por ejemplo. Después de salir de la regadera, lo mejor que podemos hacer es secar nuestro cabello a pequeños toques. O como si lo estuvieramos exprimiendo con la toalla. No talles ni frotes demasiado fuerte tu cabello al secarlo. Porque además de que lo vas a enredar más y vas a batallar más para desenredarlo, peinarlo y todos los problemas que conllevan todo eso. También podrías quebrarlo y que se te caiga. Incluso dependiendo que tan largo tengas tu cabello, podrías exprimirlo con una toalla poniéndotela como un turbante en la cabeza. Lo dejas ahí por 5 minutos y tu cabello se va a secar sin haberlo maltratado. Toma mucha agua. El cabello se hidrata igual que nosotros del agua. Y si no estamos lo suficientemente hidratados, nuestro cabello sin duda alguna lo va a secar. Pero lo más importante de todo es que si no está bien hidratado, podría llegar a caerse. ¿Cuántos litros de agua has tomado en el día? ¿Ya tomaste agua? Si no, ve ahorita. Aceites, aceites, aceites. No saben lo mucho que los aceites ayudan a nuestro cabello. Aunque tengas el cabello graso, debes de aplicar aceite después de salir de baño. Y si tienes el cabello seco, con mayor razón, debes de aplicar aceite. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya sentido esta forma de cómo podemos estar cuidando el cabello largo. Por ahí les mentimos algunos mitos. O por ahí ya les aclaré unos cuantos mitos en cuestión de si es bueno lavarse el cabello todos los días o no. Incluso también hay un debate detrás que se me olvidó comentarles. De que si las personas con cabello graso deben de utilizar aceites. Porque pues si ya está grasoso, ¿por qué van a ponerle más aceite? Es cuestión de añadir nutrientes y cuidarlo aún más. Es como también detrás de los aceites es buscar y encontrar el aceite que mejor sea ante ti. No todos los tipos de aceites les caen bien a todas las personas. Por ejemplo, a mí en lo personal, el aceite de argán no es mi tipo de aceite. Aunque es muy bueno y aporta muchos beneficios tanto para el cabello como para otras cosas. Y para muchas personas es bueno. Para mí el aceite de argán no me funciona. El aceite de coco sí me es perfecto para mi tipo de cabello. Pero el aceite de argán no le aporta muchas cosas buenas. Y de hecho, incluso cuando yo aplico el aceite de argán, siento que mi cabello se seca un poco. Por eso lo utilicé en algún momento y lo dejé de utilizar y cambié al aceite de coco. Y he estado utilizando otros tipos de aceites. Pues ya sabes muchachón, que si te gustó este video, dale like. No olvides también suscribirte a mi canal. Si te estás dejando ofrecer el cabello, no sé qué estás haciendo, perdiendo el tiempo, investigando. Aquí lo tienes todo en este canal, en esta sección de cómo tener cabello largo. Yo te estoy guiando paso a paso para que tú tengas tu cabello largo lo mejor posible. Entonces, suscríbete en este momento y activa esa campanita de notificaciones para que seas parte del ejército de muchachones de Hueso Colorado. Que solamente la deslizan al momento de recibirla y se vienen a ver este video inmediatamente. Recuerda seguirla a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Twitter, Facebook e Instagram. Pero ya sabes que la consentida y lo que estoy en constante contacto con todos ustedes es a través de mi Instagram. Así que vayan y síganme en este momento y comenten mis fotografías, denle like y todo. Y ahí a través de mis Instagram stories estoy en constante contacto con ustedes, compartiéndoles consejos y recomendaciones de cómo ustedes podrían cuidar su cabello. Recuerda que yo soy Jerry M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.